Alex, ¿cómo hace el panorama? El panorama de los espectáculos post-pandemia, porque sin duda alguna ha cambiado. ¿Piensas seguir apostando a todo esto que funciona? Sí, bueno, seguir apostando porque es lo único que se me dio a hacer. Pero bueno, cuando esas cosas bien el público va. Ahí tienes varios ejemplos. José el soñador, la gente está yendo, terminamos agotando el teatro. Hay que hacer las cosas bien para que el público vaya a tus obras. Desgraciadamente después de la pandemia quedamos muy pocos productores. Tú ven nuestra cartelera y la cartelera está muy pobre. Vemos 5 o 6 obras que estamos en cartelera. Y bueno, pues yo sigo apostando. Sigue La Lagunilla, mi barrio, porque ya estamos en ensayo. Ya que nos invita Ra para que vean los ensayos de La Lagunilla, va a ser una locura en el Centro Cultural 2. Y voy a tener una gran invitada a la obra, que es la primera vez que hace teatro en su vida. Ya les diré qué y de qué se trata, pero va a ser una sorpresa gratísima para el público. ¿Cantante? Cantante, actriz, cantante. ¿No salió en la película? No, no puedo decir, no salió en la película. ¿De qué edad? De qué edad, como 65 años. Y lo voy a decir hasta que me canto.